Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Ester Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español, que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria de life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Bueno, te cuento. El otro día andaba súper abrumada yo, así de no, ¿qué voy a hacer? Tengo que dar quién sé cuántas sesiones de Bradford, quién sé cuántas sesiones de hipnosis, tengo que terminar mi libro y tengo que grabar contenido nuevo para Relevante Espiritual y no he puesto bien exactamente las sesiones de Q&A y las de Valientes de todo el resto del año porque quiero hacer la sesión especial de fin de año y la de Bradford de fin de año y la de, no, estaba yo súper haciendo todos mis planes y yo estaba un poco histerias, ¿no? O sea, estaba medio desesperada y abrumada y cansada y así. Y me dice, ¿sabes que puedes cancelar cualquier cosa, no? Y yo, no, no puedo. O sea, tengo que hacer eso. Te quiero todo. Ajá. Y me decía, sí, pero no pasaría nada si le dices a algún cliente que crees, tengo que reembolsarte tu dinero porque no te puedo dar la sesión de hipnosis. Sí, no es lo ideal, pero puedes hacerlo, ¿no? Y yo, sí, pero no quiero. Ok. ¿Sabes que puedes no sacar episodios de Reinvéntate, no? Y decir, los episodios de Reinvéntate vienen hasta el 2022. Y yo, sí, pero no. Reinvéntate no es así, ¿no? Y sabes que puedes no hacer eventos en vivo para Relevant espiritual. Nunca se los has prometido. Y yo, pues sí, pero ahorita les están gustando mucho y, ¿no? Entonces, este, eventualmente me dice, bueno, todo esto es nada más para que te acuerdes que todo esto es voluntario, ¿no? Todo este estrés que tienes, toda esta abrumación que tienes es completa y absolutamente voluntaria. Y yo, sí, tienes razón. Hijo, ¿te sientes mejor? Sí. Sí, definitivamente me siento mejor. ¿Por qué? Todo es voluntario. Estamos así como tan sumergidos, sumergidos, sumergidos y después fue como verte sacado de esa sumersión, ¿sí? Y como, ah, bueno, sí, o sea, sí, es, es, esto es lo que yo quiero. Ajá. Me dijo, ¿puedes decirle al editor que a la chingada no pudiste terminar el libro? ¡No! Y yo, ¿qué? ¡Estás loco! Me dijo, nada más te lo estoy diciendo para que recapacites y te des cuenta, todo esto es voluntario. Digo, nadie te está obligando, no hay nadie con una pistola diciéndote tienes que escribir a fuerza. Y yo, ¡uy! Pero bueno, lo mismo, lo mismo te lo digo a ti, ¿no? O sea, este challenge está retador, pero en cualquier momento tú tienes la autonomía de decir siempre no. Cambio de opinión a la mierda, se acabó, ¿no? No, pero mejor prefiero fracaso y nos volvemos al león. Exacto, exacto, exacto. Es ahí donde dices, bueno, bueno, si todo esto es voluntario, sentir es un placer otra vez, ¿no? Sí, mujer. Sí. Esther, te voy a contar algo que me pasó ayer porque me levanté, dije, bueno, después de toda esta cuestión del duelo, todo lo que me pasó a las personas que se me fueron, o sea, yo perdí mucho, siento que perdí mucho cherpa, mucho conocimiento se me fue. Y entonces he tenido que volver a coger, menos mal, yo cogí todos tus videos y todo, literal, me dormía con el callo en el dedo de escribir cada capítulo tuyo, cada módulo, y cogí mi cuaderno y dije, voy a empezar a leer un tema por día. Ayer no leí sino tres líneas donde decía, acuérdate que tus pensamientos son los que etiquetan la circunstancia y te traen la emoción. Y yo, ya eso era todo lo que necesitaba saber. Dice, ya le estoy poniendo etiqueta a lo que, a lo que posiblemente va a pasar que va a salir mal. Y dije, ya, no me, no me voy a preocupar, o sea, no, voy a empezar. Y me acordé lo que le dijiste a Cecilia y dije, voy a volverme loca, voy a hacerte cuenta de que va a llegar un montón de gente, va a llegar un montón de gente, ¿de dónde? No sé, pero va a llegar un montón de gente y voy a seguir haciendo esto y va a llegar un montón de gente. Entonces, o sea, me encanta. ¿Y quiénes, sabes qué tienes que hacer también? Como agarrarte cañón de tu tercer ojo y decir, si entran dos personas, yo con mis ojos veo dos, pero con mi tercer ojo veo doscientas. Si entran diez, yo con mis ojos veo diez, pero mi tercer ojo ve diez mil, ¿sabes? Sí. Eso tienes que hacer porque eventualmente va a pasar, eventualmente va a pasar. O sea, te lo juro que eso es ahorita que cruza la barra a los cincuenta mil dólares al mes. Uy, yo ya los había visto con mi tercer ojo, yo ya los había visto hace seis años. O sea, ¿no? Entonces es como, sí se tarda la cosa, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero no es como que soy feliz ahorita, ¿no? He sido muy feliz en los dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince, veinte mil dólares, ¿no? O sea, todo el camino ha sido súper bonito. Desde el inicio tuve mi meta, ¿no? Pero el camino ha sido paulativo. Pablo Latino, ayer platicaba con Kevin, grabé su episodio con él y platicábamos de los cursos y de cuándo es momento de lanzar y yo les tengo por ahí una capacitación súper padre para ustedes en el dos mil y veintidós y estaba contando a Kevin eso, ¿no? Y me decía, sí, me dijo, porque hay una persona de Sherpa que me escribió a mí para como que preguntarme cómo estaba creciendo mi audiencia porque quería, porque decía, si yo vendo un curso a cinco mil pesos a diez personas, en un mes puedo ganar cincuenta mil pesos. Muy buena lana, ¿no? Entonces, me gasto menos energía que coachando a esas diez personas, cobrándoles, ¿no? Me gasto menos energía. Y entonces, pues, sale redondo, negocio redondo, ¿no? Cuando me lo decía, yo decía, curiosamente, o sea, racionalmente, claro que sí, tiene mucho sentido, ¿no? Si vendes diez cursos a cinco mil pesos, que son doscientos cincuenta dólares, tú que no eres mexicana, ¿no? Entonces, doscientos cincuenta dólares diez veces al mes, está padrísimo, ¿no? Pero de que eso lo puedas manifestar, o sea, se dice fácil decir, diez personas me van a pagar doscientos cincuenta dólares al mes. Pero para vibrar en esa certeza, deslindarte de los miedos, responsabilidades, síndrome del fraude, ¿no? O sea, es una pesadilla. O sea, es una turbulencia emocional. Que yo decía, ¿crees que es menos energía lanzar un curso a diez personas que tener diez clientes de coaching? Pero no es cierto. Es mucho más energía. Porque todo lo que te requiere lanzar algo y estar en ascuas, y que nadie venga, o que venga uno, y luego venga dos, y ya vas a cerrar, y ya se acabó, y ya ibas a empezar, pero ya hay dos personas. Todo eso es una turbulencia de energía donde hay unos bajones, así de latigazo, ¿no? Así como, ¡ah! Te recuerdas lo que vales, y luego, ¡ah! En la noche estás llorando, ¿no? Es una cosa de terremoto. Entonces, digo, en teoría parece que tienes razón en lo que dijiste, pero no es cierto. No es cierto. Yo cuando lancé por primera vez Epic Heart, Leandra, o sea, primero que nada, para cuando lancé Epic Heart, yo ya había lanzado un montón de cosas que habían sido rotundo fracaso. Rotundo fracaso. Rogarle a la gente que compre el pinche curso de 200 pesos, que son 10 dólares. Y, no manches, nadie me lo compraba. Todo el mundo, ¡qué lindo, qué padre! A ver si el próximo mes. Y yo, ¡por Dios, cómpralo ya! ¿No? Y era como, ¡ah! No, ahorita como que no. ¿No? Y yo así de, ¡por Dios! O sea, no entiendo. ¿No? Y plan, ¡ah! Que no manches. Eso fue un trabajo titánico. Yo creo que ese es uno de mis fracasos más grandes por el tanto que le invertí y tanto que fracasó. Pero cuando creo plan A, yo estaba ya. Ya, ahora sí. Ahora sí me sinceré. Ahora sí estoy hablando de mi dolor. Ahora sí estoy con mi cliente ideal. Ahora sí corazón roto, ¿no? Y este, y cuando lancé mi primera vez, puse todo mi dinero, Leandra, todo, todo, que eran 5 mil dólares. Todo lo puse en ads. Todo. Y además compré un curso de lanzamiento de cursos que me costó 2 mil dólares. Y lo puse en la tarjeta de crédito, me acuerdo. Y ya, ¿no? Hice mi lanzamiento, grabé todo mi curso, bla, bla, bla. Y cuando hago mi embudo, o sea, mi freebie, que era la miniserie de Epic Art, cañón. O sea, vinieron 6 mil personas a mi embudo. 6 mil personas registradas, 6 mil personas mandándome sus historias por mail. Mi Instagram creció muchísimo. Todo muy bien, ¿no? Y de repente, ya cuando abro OpenCart, ya cuando digo, órale, va, ahí está el curso, vale 497 dólares, planes de pago disponibles, nueve semanas, ven, yo te ayudo, ¿no? Nada, nada, nada. Y lo normal, lo que te enseñan en Estados Unidos, es que es normal esperar el 1% de conversión. Si habían entrado 6 mil personas, yo podía esperar 60 personas que se registraran. Entonces, imagínate mi mente, 60 personas son 30 mil dólares. Yo invertí 7, 5 en apps, 2 en el curso, 30 mil dólares los ganó, perfecto, ya estoy del otro lado, ¿no? ¿Y qué pasó? Que nadie, 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 nadie. Y de repente, sí, por los últimos dos días, se registraron 6 personas. 6 personas a 495 me daban 3 mil dólares. Yo ni siquiera, ni siquiera llegaba a recuperar mi inversión, ¿no? Y yo andaba llorando, sintiéndome de la chingada, posición fetal, ya no sabía, yo quería aventarlo todo por la ventana, Leandra, yo decía, maldita la hora en la que saqué este curso, quisiera regresar el tiempo atrás y no hacerlo, ¿no? Me regreso a coachar, bla, 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 ¿no? Yo en ese entonces estaba cobrando como, 80 pesos la hora de coaching, yo decía, toda la energía que puse en esta madre, hubiera dado sesiones de coaching, ¿no? Y este, y andaba súper bajoneada. Y además, en los correos, no sabes la energía, o sea, la gente me mandaba historias horrorosas, así de, mi esposo me pega, ay, me acaba de volver a pegar, y me mandaban fotos, ¿no? Así de, mira el golpe, ¿no? Y yo, ¡ah! y luego me mandaban historias así como de, eh, no sé, pensé, cuando vi tu ad, pensé que era Dios ayudándome, pero después cuando me cobraste, me di cuenta que eras otra maldita que quiere hacerse rica con mi dolor, ¿no? Y yo, ¡my goodness! Entonces imagínate, yo estaba embarrada contra la pared, o sea, energéticamente vacía, enojada, triste, resentida con todas las personas que me preguntaban, ¿no? Por mensaje directo, yo les contestaba, cuando les hice la oferta, nadie quería, ¿no? Todo el mundo así como de, no, ya, lo que me diste es suficiente, no, ya, mejor voy a terapia convencional, no, ya, mejor regreso con mi ex. Y yo decía, ¿qué pedo? Total, hablé con una persona que es como, tiene más experiencia que yo, y como que me acerqué a él y le dije, ¿qué harías tú en mi lugar? Les doy un reembolso a sus seis y ya, ¿o qué? Me dijo, no, ni madres, vuelve a abrir tu Open Card, vuelve a abrir tu Open Card y saca, no sé, un nuevo plan de pagos, algo más, algo más accesible, ¿no? Dales una beca tantito de 40%, a alguien que te cuente una historia que tú consideres que se lo merece, algo. Entonces yo, bueno, ok, entonces mandé un mail, reabrí Open Card por 48 horas más, hice ahí como algunos esfuerzos, ya así te lo juro con mascarilla de oxígeno, ¿no? Y este, y se metieron seis personas más, pero ahora entraron pagando menos. Entonces ponte que entre los 12 que entraron, recuperé como 5 mil dólares. Seguía como en déficit, pero entraron 12 personas, y ahora me tocaba darles el curso por nueve semanas sin ninguna ganancia, ¿no? Y pues ya me aventé el curso y teníamos sesiones grupales de coaching todas las semanas y las sesiones de coaching duraban seis horas. Tiene una cosa absurda, o sea, no tienes ni idea. O sea, yo me conectaba a siete de la noche y no me iba hasta que la última persona no tuviera coaching. Lo que pasa es que les daba coaching en frente de los demás, y luego el otro en frente de los demás, y luego el otro en frente de los demás. Y ahí como que podían como aprender del olor de los demás, y podían como un poco, también entre ellos, darse palabras de apoyo en el grupo de Facebook, donde eran los primeros 12, ¿no? Y entonces se hicieron muy amigos, y las sesiones eran muy lindas, pero muy desgastantes para mí. Siete de la noche empezaban, y a la una, dos de la mañana yo me estaba desconectando, ¿no? Para irme a dormir. Eran maratónicas. Y, pero yo me mentalicé, o sea, después de tanto drama, yo dije, bueno, ya, voy a hacer, si entraron 12 personas, voy a hacer que estas 12 personas sean 12 casos de éxito. Sí. ¿No? Sí. Y dije, me voy a dar, pero todo a estas 12 personas. Y lo que le contaba a Kevin, es que hoy que lo veo en retrospectiva, esa primera generación de 12 personas, entraron como 12 arquetipos. No entraron 12 personas, entraron 12 representantes de diferentes eneatipos, de diferentes historias de vida, la que se divorciaba, la que el novio de toda la vida, la que fue por infidelidad, la que fue por falta de dinero, la que fue por diferencias religiosas, la que, no sé, la que quería regresar, la que quería mandar matar a su ex, ¿no? O sea, como que todos diferentes historias, ¿no? Y entonces fueron grandes diferentes arquetipos. Y entonces, esas nueve semanas, fueron semanas de curtirme cañón en coaching. Porque aparte, yo me metí el pie. Yo no pensé, le estoy dando coaching a alguien con audiencia, ¿no? O sea, fue como, Dios, ¿no? O sea, la presión que yo sentía, era bien fuerte, porque era como, ánclate, ¿no? Los pies en la tierra, ¿no mames? ¿Qué le digo a esta persona? ¿No? O sea, está desbordada, hacer tapping en frente a los demás, ¿no? Todo era yo, no podía como delegarle a nadie, era yo todo el tiempo conteniendo la historia de 12 personas con lazos de alma, contratos espirituales, historias de abuso sexual, o sea, una cosa de locura. Que cuando hoy lo pienso, digo, si hubieran entrado 60 personas, ¿qué hubiera yo hecho? No, cucú. Si hubiera vuelto chango, primero, no hubiéramos podido tener esas sesiones de coaching. Segundo, probablemente, yo no hubiera crecido como crecí, porque acá fue como, me dediqué a, tengo que hacer que los 12, me den un testimonial de locura cuando esto termine, ¿no? Porque lo voy a volver a lanzar, y ahora sí con testimoniales va a funcionar mejor, ¿no? Claro. Entonces, ese, que en su momento yo lo consideré, era un gran fracaso, porque fíjate, lo que invertí, ni lo recuperé. En cuanto a las estadísticas de lo normal, yo estaba muy por debajo de lo normal, ¿no? Si lo normal era 1%, yo estaba en el punto 3%, ¿no? Entonces, pues fue un golpeo como muy duro para todo, para mi merecimiento, para mi ego, lo estoy haciendo mal, sé manifestar, no sé manifestar, ¿cuál chingados es mi problema, ¿no? O sea, si ahora sí ya estoy en mi verdad, si ya me di cuenta que estaba con un mal nicho, con un mal avatar, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? Y ya, ahora sí ya me atreví a salir del clóset espiritual, hablé de mi corazón roto, puse en público las humillaciones de mi vida, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué esto no me da los resultados que quiero? ¿No? Y finalmente con, solo con seguir avanzando, con obsesionarme, que es lo que tienes que hacer, obsesionarte, es que después vi hacia atrás y dije, ay, sí es cierto, eso fue una súper, fue un súper éxito, fue un súper éxito ese lanzamiento, yo no supe, pero ese lanzamiento me hizo, primero, pulir mi campaña, ¿no? Para saber targetear mejor. Segundo, me pulió con haters y lovers, ¿no? Porque tíbole tantos haters, y haters, no haters de, ay, qué pendeja estás, no, haters de, eh, creí que eras mi respuesta, y ahora te odio, ¿no? Y ahora en serio, en serio te repudio, ¿no? Eres un hater que te curte. Y después vienen los testimoniales, ¿no? Después de toda la jornada, de llevarlos arriba de la montaña, de sanar su corazón, y que a grabar las historias donde me dijeron, es que hoy me siento diferente, no puedo creer que se me quitaron las ganas de venganza, no puedo creer que puedo aceptar que ya no es, y no va a ser, y me siento emocionada por lo que viene. Yo decía, no manches, esto es lo máximo. Y ya después lo lancé otra vez, y saqué Pixel, y lo lancé 20 veces, ¿no? Y de ahí empecé a sacar todo lo demás. Pero hoy digo, eso, que en su momento se vivió como un torbellino de energía, como un gran fracaso económico, hoy me permite sentirme muchísimo más segura de mis capacidades como coach, que también es una cosa bien cañona. Cuando me decía Kevin, es que tú no nos vas a enseñar a hacer esto, y yo le dije, no, sí, por supuesto que les voy a enseñar a lanzar cursos y a sacar membresías, pero solamente a los que ya están certificados, y que les gusta coachar. Porque cuando a mí alguien me dice, yo quiero sacar cursos y membresías para dejar de coachar lo más antes posible, lo más pronto posible, hay un súper red tag, como de, bueno, si no te gusta coachar, cuando tomes un curso, vas a terminar embarrado en la pared. O sea, cuando vendas un curso, vas a terminar embarrado en la pared. Y aún en el remoto caso de que tu curso se venda, te van a pedir reembolsos. Y eso, eso duele muy cabrón. Cuando alguien compra tu curso y te dice, no manches, está de la fregada, no me gusta cómo enseñas, no me gusta tu energía, no me ayudo en nada, regrésame mi dinero. Y peor, cuando ni te dicen, solamente te llega en strike la alerta de que alguien está pidiendo el reembolso de su tarjeta de crédito. Y entonces entras en disputa por esos fondos. Ahí es cuando dices, puta, síndrome del fraude. ¿No? Entonces, hermosa, todo esto que te cuento es para que sepas que lo estás haciendo muy bien. Es para que te asustes. No, es para que sepas que lo estás haciendo muy bien. Y, lo que sea que pase, tú aférrate a ver con tu tercer ojo. Ay, mujer, sí. Dos, perfecto, veinte. Diez, perfecto, diez mil, ¿no? Actúa como que tu curso es así. Y usame como espejo para que si estás viviendo un torbellino de no sé cómo y no sé quién y no sé por qué no se deciden, ¿no? Di, es normal, esto es normal, es parte del proceso porque quizá ahorita no, el universo no nos da lo que queremos a veces, nos da lo que necesitamos porque tiene la visión a largo plazo, ¿no? Entonces, en su momento que yo andaba ahí llorando por mi pérdida de tres mil dólares, hoy digo, ya, 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 ya estoy recibiendo el fruto, ¿no? ¿no? Ya, por fin, ¿no? Y, y obviamente no te vas a tardar, no te vas a tardar mucho, te vas a tardar poquito tiempo dependiendo de lo que te obsesiones, ¿no? Y siempre, siempre, siempre pensar en un ganar, ganar, siempre. Tú ganas, ¿qué ganas? Dinero, optimización de tu tiempo, en quién te conviertes, influencia en el mundo, ¿no? Todo eso tú lo ganas, pero ¿qué gana tu cliente? Tu cliente en serio, en serio, va a ganar cañón con tu curso, tienes que estar súper segura de eso, porque hay mucha gente que dice, pues no sé si mi curso está bien o mal, pero con venderlo yo ya estoy del otro lado, ya después que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y es como, no, a mí, te soy muy sincera, con plan A, sí estaba yo así como de, pues yo creo que está bien, pero pues no sé si les va a servir, pero primero que paguen, ya después me peleo con ellos, ¿no? Estaba muy verde, estaba muy verde, no sabía qué onda, y andaba ahí como, ¿no? Pero con Epicard, sí, con Epicard no, con Epicard es como de, te lo firmo que te va a ayudar, te lo firmo que te va a ayudar, o sea, yo sé que te va a ayudar, o sea, sé que te va, nunca me han pedido un reembolso, nunca jamás me han pedido un reembolso de Epicard. ¡Wow! Eso ya es una ganancia increíble, porque que nadie te haya pedido un reembolso, es porque, en serio, de entrada, impactó, de entrada. Entra. O sea, solamente que el progreso fue como despacito, ¿no? Y cuánta gente, chécate, chécate cómo el fruto, el fruto bien dado, sigue dando. ¿Cuánta gente, en Sherpa, llegó por Epicard a Sherpa? Un montón. Mayela, Kevin, Julieta, Sofía, Zaira, este, Andrea Mondragón, no sé, muchas que entraron a Sherpa y luego se regresaron a Epicard, pero bueno, ¿no? O sea, es como, es que el fruto bien dado se queda contigo, el fruto bien dado se queda contigo, no solo no te piden reembolso, sino que lo siguiente que lanzas, lo compran, lo siguiente que lanzas, lo compran. ¿Por qué? Porque confían en tu manera de enseñar. ¿Por qué confían en tu manera de enseñar? Por cómo sabes vibrar. ¿Y por qué sabes vibrar así? Porque te gusta coachar. Total, no, me hiciste un revuelto aquí adentro de todo lo que tengo para ese reto. O sea, yo te lo dije, yo te mandé un audio y dije, yo no lo busqué, yo no lo busqué. Yo solamente dije, necesito crecer mi Instagram. Tenía 100 personas, o sea, era como, Leandra, hay que hacer algo. Sí, o sea, y llevo en un breadboard. Y después de meses, viene esto y aparece así, y se descarga mi mente tipo Matrix, porque me da mucha risa, porque fue como, estaba enferma, así como, no tenía ganas de bañarme, y fue como, ya, este, Excel, y bajé todo Excel, y dije, esto es, esto es una bomba. O sea, a mí me hubieran dado esto hace tres años, lo amaría con toda el alma. Perfecto. Eso es, primero, acción inspirada, viene de seguir tu intuición, viene de amor propio y todo. Entonces, no se te olvide eso, ¿ok? Y si los resultados son incongruentes, como a mí me pasó con Epic Heart, yo decía, ya estoy aquí con el corazón abierto, más auténtica, no se puede, se los juro, universo, ¿no? Entonces, en ese momento es, cualquier cosa, que parezca que no está teniendo tracción, o la tracción que tú esperas, solamente es un fracaso aparente. Solamente es un fracaso aparente. Entonces, activas tu tercer ojo. Tengo tres personas, esas tres personas, van a cambiar su vida radicalmente. Tengo seis personas, esas seis personas me dan un testimonial de locura. Tengo 30 personas, estas 30 personas son súper transformadas y son pioneras y van a contratar todos mis cursos, ¿no? Son mis súper fans, no seguidores, sino súper fans, ¿no? Y entonces, cualquier cosa que suceda, tú sabes que no vas a tirar la toalla y no vas a malinterpretar diciendo, pues, vino en un breathwork y yo creí que estaba increíble, pero a la mera hora no tuvo tracción. No, es, esto me está probando y no solamente esto va a tener tracción, sino me está curtiendo en el proceso para desarrollar piel gruesa, para saber manejar haters, para saber manejar grupos, para saber darle soporte al cliente y que no sea demasiado de jalón. Y si eres fiel, en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Antes de despedirme, solamente te quiero recordar que si tú te quieres certificar en Sherpa, ya sea que ya estés certificado en alguna otra institución, o que ésta sea tu primera certificación, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación, que yo la reviso a conciencia, siempre la reviso dedicadamente. Así que, si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial, donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Ahora, si tú ya estás certificado y te interesa tomar algún curso de educación continua, para seguirte capacitando y tener herramientas nuevas, que te ayuden a servir mejor a tus clientes, seguramente en la página web vas a poder encontrar también todo lo necesario, y cuando se abren inscripciones en algunos de nuestros cursos. Podrás aprender a hacer tapping, terapia floral, manejar algunos embudos de venta, lanzar tu podcast, etcétera. Métete a la página web, explórala y seguramente ahí encontrarás mucha, mucha información. Por otro lado, si te interesa tener coaching, por favor no dejes de visitar el directorio de Life Coaches Sherpas Certificados y en proceso de certificación. Vas a poder conocer sus nichos, cuáles son sus historias, a quiénes ayudan. Échate un clavado y encuentra al coach que necesitas para desbloquear alguna situación por la que estés pasando. Una vez más me despido. Soy Esteri Turralde y esto es Sherpa Podcast. Gracias. 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 Gracias.